Avance Capítulo 65 Mujer, ¿Qué pasó tras el accidente? Bajar, ante un nuevo comienzo. El fenómeno mujer continúa imparable en Antena 3. La exitosa ficción internacional, de la que todo el mundo habla y que triunfa en audiencias, llega a un punto de incertidumbre máxima tras el accidente que Arif ha sufrido cuando llevaba a Bajar al hospital. Sahar Pijat y Si también estaban en el coche. Y los testigos aseguran que hay víctimas mortales. Este drama internacional de origen turco está centrado en la historia de superación, amor, secretos y solidaridad de Bajar y sus dos hijos, Nisan y Doruk. Ozge Ozpirinchi, Te amaré toda la vida, la gran protagonista, encandila con su portentosa interpretación en la piel de Bajar, en un reparto que cuenta actores como Keín Arzindoruk, Syra Ikea, Feyyaz Duman, Ben Wildermlar, Serif Eral, Gokzei Upolu, Kubra Sudgun y Alice Misefil. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!